Música 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 Juro que se hable en mi, ay te va se ve Aya mire y me lo moñe en mi A calma y mi, porque hay cual Se me haja hija de postura guada Y por ahí te veremos de novia Decido que hay jugando y bañe Pero tu cariño ya se va Pues vinde que a tu moja Y aye muesara Música